Aquí estoy yo para hacerte una vez más Oh, bien, deja los piedros atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándote los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame estar Le pido al sol que una estrella azul Te hagas a ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrando el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo aceptame Que soy yo, abriéndote en mi corazón Ayudarte a pintar cosas en las vidas Y quiero ser yo el que despierte en ti Nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin mentir Los abrazos que te pido adiós Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acepta, dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Y aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Abriendo el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor Te cuidaré, yo te cuidaré, siempre te amaré